¿Te ves Miguel? Voltea para acá. Sí. Aquí andamos en una taquiza. Claro que sí. Si hay algo que sale de un pequeño evento. Claro que sí. Una taquiza gratis. No, no la quede gratis, pero así nos va a hacer una trabajita. Claro. No, gratis aquí para los clientes de esta tienda. No, para los clientes sí. Para los clientes de esta tienda es gratis porque aquí compramos cosas para jardinero. Y ahora ellos nos agradecen con esta taquiza. ¿Sí, verdad? Sí, qué bien. No, eso está bien. Yo digo en el caso de que de repente quieras usar el servicio de ellos para hacerle también una taquiza como a los empleados. Oh, sí, sí. Bueno, pues tendremos que sacrificarnos aquí con la taquiza, raza. Ahí nos vemos luego. Es un sacrificio. Pinches tacos. A mí no me gustan. Ni que fuera mexicano. Ni que yo fuera mexicano. ¿Tú sí eres? ¿Tú sí eres mexicano? Ok. Yo no. No me ves todo. Mi ojo azul, gringo, higüero. Bye, raza. Sí, claro. Gracias.